¡Hola amigos y amigas! Aquí está la gaviota. Hoy yo voy a hacer una deliciosa receta que estoy segura que a usted le va a gustar. Voy a hacer muslo de pollo al horno y ahí le voy a agregar diferentes verduras. Si usted no le gusta el pollo, ahí usted lo puede hacer con la carne que usted más guste, es arbusto. Y si usted no le gusta ningún tipo de carne, lo puede hacer con pescado, ya es arbusto. Si usted quiere saber cuáles son mis ingredientes paso a paso para hacer esta deliciosa receta, venga y acompáñeme. Aquí yo tengo mis ingredientes. Paso a paso yo le voy a decir cuáles son. Aquí yo tengo muslo de pollo y le voy a retirar la piel. Si usted le gusta con la piel, ya es arbusto. A mí me gusta lavar el pollo con limón y agua bien fría. Y ahí el pollo aprieta más. Ahí con un cuchillo voy a partir los muslos de pollo. Si usted le gusta entero, ya es arbusto. Berenjena. Con un cuchillo voy a picar la berenjena. Ya es arbusto. En mi caso yo le dejo la cáscara. Y ahí la berenjena va a coger un delicioso sabor con los muslos de pollo. Ají. Las verduras que usted más guste es arbusto. Ajo. Ahí voy a picar el ajo con la misma cáscara. Este ajo yo lo compré en el supermercado Arby y es un ajo bien fresco. Si usted tiene del otro ajo, es arbusto. Cebolla. Jengibre. Y lo voy a picar con la misma cáscara. En una bandeja voy a colocar papel aluminio. Sobre el papel le voy a agregar aceite de oliva. Ahí voy a pasar los ingredientes. Ají, berenjena, cilantro verdes o perejil. En mi caso yo agrego todos los ingredientes debajo del pollo y ahí no se quema mientras está en el horno. Jengibre. Y ahí le da un toque bien delicioso a la carne. Ajo. Cebolla o cebollín verdes. Ahí voy a agregar los muslos sobre las verduras. Le voy a agregar orégano. Y ahí el orégano le va a dar un sabor bien delicioso a esa receta. Le voy a agregar vino blanco. Y ahí le va a dar un delicioso sabor. Se lo voy a agregar en todas las orillas y sobre el pollo. Le voy a agregar salsa de soja o de soya. Si usted quiere le puede agregar sal o sazón. El sazón que usted más guste. En mi caso solamente lo voy a hacer con la salsa porque ya viene con suficiente sal. Páprica. Pimienta. En mi caso me gusta usar pimienta en mi receta. Le voy a agregar un chorro de aceite de oliva sobre el pollo. Y ahí lo voy a llevar al horno precalentado en 200 y 180 por una hora y 15 minutos. Hasta que ya el pollo esté listo. Así que amigo y amiga mire cómo quedó esa deliciosa receta. Fácil, rápido y económico. Y espero que usted lo comparta con sus amigos, familia, vecino o solito. Y que pasen un día lleno de muchas bendiciones. Que Dios me lo bendiga y hasta el próximo video. Bye. Chau. Chau.